Los nombres y los hitos que construyen la historia de Europa desde Grecia hasta hoy tienen sitio en Europa de papel, una exposición en la que la Biblioteca Nacional de Madrid saca a la luz algunas de sus mejores obras para recrear 2.000 años de historia, mitos, protagonistas y acontecimientos que conforman la identidad de Europa. Aunque el libro es el principal soporte de la muestra, también hay grabados como los de Durero o Rembrandt, mapas que retratan los cambios del rostro del continente, manifiestos, partituras, retratos de artistas, monarcas e intelectuales decisivos en los rumbos que ha seguido la región. La exposición se divide en cuatro periodos característicos de la historia europea, clásica, medieval, moderna y contemporánea. Algunos de los hitos que destaca son la defensa de las libertades individuales, la consolidación de la democracia y la aceptación del pensamiento laico y racional. Con España presidiendo la Unión Europea y a punto de celebrar el 25 aniversario de su ingreso, Europa de papel propone una reflexión sobre el viejo continente.